El peso del fútbol femenil, campeona del mundo, la estrella de la liga MX femenil. Así el protocolo de entrada en este partido, jornada número 3, primer duelo de esta jornada que será divertida y parece larga pero se nos va a pasar en un abrir y cerrar de ojos. Se está preparando el momento especial, la sorpresa que tenemos para todas, para todos. Nos vestimos de gala, damas y caballeros, Jennifer Hermoso, campeona del mundo, jugadora de Tigres, una futbolista que ha cambiado la historia, la cara de las futbolistas, la sorpresa absoluta. Ella sí, Jennifer Hermoso, hashtag Queen Jenny. Así vamos a interactuar esta tarde, Jennifer Hermoso está en el domo, Jennifer Hermoso, la mujer que ha cambiado la historia del fútbol femenil. Muy bien acompañada por cierto, va a colocar la magia, coloca el balón y además deja su sello, deja su magia para contagiar a estas jugadoras, muchas de ellas. La admiran, la siguen, es su ídola, campeona del mundo, candidata al balón de oro. Estrella, estrella de las Amazonas, Jennifer Hermoso, is in the house. Jennifer Hermoso está en el domo. Así se eleva la jaula que nos va a soltar el balón para este partido, este primer partido de la jornada 3. La histórica Jennifer Hermoso ha dejado su magia en el domo, Marquitos. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Así es, entró Jennifer Hermoso, que por cierto va a estar en la cabina, ¿no?, con Sonia Sánchez apoyando al equipo de las llamas, justamente. Eminencia, la señorita Jennifer Hermoso. Y ahora sí, ya habiendo dejado la magia, empezaremos el partido, pero no sin antes las cartas secretas, las armas secretas de este. Gran, gran jornada que vamos a estar teniendo ahí, como vemos un poco, ¿no?, de las probabilidades que pueden llegar a salir, el histórico Sanciones para el equipo de las Santas, y por otro lado, penaltis para el equipo de Olimpo United. Los gritos de guerra, señoras y señores, va a empezar en breves momentos. Este partidazo, las Santas, ahí tenemos imágenes de las Santas, hablando entre ellas, que por cierto traían diademas de Santas, justamente, las señoritas Santas. Y ahora sí, vamos a empezar con la acción, vamos a empezar con este partido tan lindo que vamos a tener el día de hoy. Quiero que todos sientan la emoción de un partido que va a abrir una jornada impresionante. Otro sábado más en la Queens League Oillo Américas. ¡Y ahora sí, nos vamos al semáforo! ¡Y en B! ¡Damos el partido! Las Santas, Olimpo United, Olimpo United, las Santas. Y la magia de la señorita Jennifer, que termina saliendo hasta con estrellas, justamente, despedidas en el campo. Vamos a ver qué pasa el equipo de Olimpo United, que quiere anotar el primero. ¡Termina equivocándose! Pero sale jugando rápido el equipo de las Santas con la señorita Daniela Ramírez. Mi bueno, Juanca, ya te encuentro en cabina. Juanca, te estaba extrañando. ¡Qué momento, qué momento vivimos en este arranque de esta jornada! Jennifer Hermoso, una de las mejores futbolistas del planeta, insisto, que ha inspirado a millones, millones de jóvenes, de niñas en todo el planeta. Nos acompaña esta tarde aquí y mira, ya derramó su magia y dejó sus estrellitas en la cancha. Ahí están, ahí están las estrellitas. Vamos a ver qué pasa por ahora. La mantiene la Santa, la mantiene Ramírez. ¡Ramírez! ¡Ramírez con la zurda! Termina atajando Verónica Iderraga. Perdóneme, era la señorita Cindy Figueroa del equipo de Olimpo United. Sale jugando Rox, Rox Torres, Rox Torres. Quiere intentar de él, huir a Ramírez, pero no termina encontrando una entrada, una posibilidad, una ventana. Juanca va a ser lateral al equipo de Olimpo United. Nos vamos a poner ya dos contra dos. Y va a ser interesante cómo puede contener la Santas a Olimpo, que de inmediato ya ha iniciado con el control de la pelota y ha intentado ir hacia adelante. Y es que Olimpo está más necesitada que la Santas. Quinto lugar hasta el momento el equipo de Chicharito. Rox Torres termina atajando Iderraga. Termina atajando con esa pelota, termina atravesando toda la cancha. Pero otra vez Cindy Figueroa para agarrar con las manos esa número 13 que terminaba casi por entrar en el arco del equipo de las Santas. Iderraga estaba muy atento, Figueroa. Figueroa, la otra cita de Figueroa le pega de mitad de cancha. No consigue absolutamente nada. Rox Torres para intentar desperfilarse. Rox Torres se la deja García. Dana, Dana intentando deludir la cita. Dana, buen lado de derecho. El pase buenísimo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Olimpo United! Que como Diosas llegas en este caso, bajan del Olimpo para convertirse en mortales y demostrarnos su calidad. Una calidad de pases increíbles. Jugador Armada y definición perfecta, Juan Carlos. Sí, qué buena anotación, primer gol. Nos damos arriba, 1-0 con Olimpo Junares, tomando la ventaja. Y aprovecho para saludar a todas las personas que nos sintonizan a través de YouTube. Aquí vamos a estar leyendo el chat y mandándoles saludos. Buenas cuantas personas me atrevo a decir. Yo de todo en la señorita Chao, la Santa Chao, Chao con el centro. ¿No termina siendo buena esa pelota que astillaba el segundo palo de la portería de Olimpo United? Y termina siendo justamente saque de arco para el equipo de las Olimpo. vamos a ver qué pasa, a parecer el árbitro nos está marcando juego, sale jugando la señorita Figueroa, Figueroa la terminaba dejando hacia la derecha con Rox Torres, por ahora la controlaba Figueroa con ustedes, la transita y la maneja por la mitad de la cancha, Dana García, era Figueroa, discúpenme, era Idedi Velázquez, la terminaba jugando en profundidad, vamos a ver qué pasa, el centro que puede ser bueno, no lo termina encontrando, lugar a la arquera, está loca, Gol, Gol, Brindarini, Brindarini Roderas, increíble clase, increíble Juan Carlos, se sarkó a la portera encima. En la previa estaba retando, ahí picando el asunto y de inmediato cumple, sí, se anotó y vaya forma de anotar, Por cierto, fuerte abrazo a Jordan Castañeda Hasta Ecuador Hasta Ecuador, nos están viendo Me atrevo a decir que en muchas partes del mundo Mi buen Juanca, que nos siguen Justamente en esta Queens League Otro sábado tan bonito, otro sábado Muy emocionante que vamos a estar teniendo La quería jugar, ojo con esto La mantenía la señorita Brittany, 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 Brittany Brittany, Brittany, Brittany Que la juega tan fácil, hace ver el fútbol Muy pero muy fácil esta jugadora, Juanca Así es, ya con dos goles Llegó a esta jornada ya habiendo anotado Dos goles en lo que va de este split Así es que una de las futbolistas Más importantes por el momento Para Olympia United Ojo con esto, la va a controlar otra vez con ustedes Y Henry que dejaba que la pelota se vaya Y la va a sacar del arco La señorita Figueroa, muy bien por parte Del equipo de Olympia, están jugando muy bien Manteniendo la posición sobre todo El equipo que en este momento se encuentra victorioso Correcto, Olympia United quiere Una victoria más Y conseguir así su tercera En lo que va de este split Y por supuesto Del lado de De las Santas Pues mantener esta buena racha, ¿no? De hecho sí, vienen con dos victorias Las Santas Una que fue en penales shootout La semana pasada Y bueno, la primera victoria que tuvieron De estas jornadas de la Queens League Ojo Américas Que se nos Bueno, se nos perfilan Para ser quizás una de las favoritas del torneo Hay que ver qué pasa Valentina Franco Para pegarle Termina siendo buena Termina mandando la pelota Totalmente afuera Va a ser saquearco para el equipo de Olimpo Puede ser que Tiene todo el potencial El equipo de las Santas Para ser la favorita Sí, correcto Y ojo con Valentina Franco Porque es una de las futbolistas Que desequilibra Se ve diferente Toca muy bien la pelota Ya con dos goles En este split Y creo que ella puede ser una de las futbolistas detonantes Para este conjunto de las Santas Dos goles Dos MVP Por parte de la señorita Franco Justamente ahí Rox Torres Que quería controlar la pelota Jugarla muy al límite De la cancha Pero claramente Esto no terminaba siendo De agrado Para el equipo De Olimpo United Por ahora Vamos a seguir jugando Muy pero muy tranquilo A ver Por ahora Despegaba rápido Justamente el equipo de Olimpo No consiguió absolutamente nada Y Eri Velásquez Termina saliendo a jugar de ahí La señorita Verónica Y de Raga Sale a jugar El equipo de las Santas La transita por mitad de cancha El pase filtrado Que fue buenísimo Juego con esto Valentina Franco No termina llegando esa pelota Se anticipa Cindy Figueroa A buscarla Y a dejarla otra vez En la mitad de la cancha La controla El equipo de Olimpo Es el lateral Que no terminan absolutamente nada Más que la pelota Adentro de la cancha La controla Rox Torres No Es la señorita Y de Raga Pegando Olimpo No consigue absolutamente nada Era Brittany Cardenas Que es claramente De las jugadoras favoritas Del equipo de Olimpo No me hagas esto Métete en diagonal Le damos un fuerte abrazo Alexandro Ruiz Toaba Tolaba Perdón Desde Argentina Oh mi país Mi país Gracias a Argentina Mi compatriota El señor Justamente Así que le mandamos saluditos Especiales para Argentina Que lindo Que en Argentina Ya son las 6 de la tarde 6 y 10 de la tarde Ya deben ser Está para la hora de los mates Todo el día Es la hora de los mates Vamos a ver que pasa La va a jugar Zavala Por ahora La mantiene el equipo De Santas La termina jugando Con la pared muy buena Por la banda izquierda El equipo de la Santa Que quiere recortar el resultado No termina encontrando Absolutamente nada Sale jugando Brittany Cardenas Brittany Con la carrera Brittany por la banda derecha Se saca encima dos jugadoras El centro que puede ser bueno Para el equipo de Limpurante Quiere la tercera Brittany que la maneja Le termina pasando para atrás Y no lo consigue Le va a pegar de la banda izquierda No lo puede hacer Y la termina evitando El equipo de las Santas La ruleta que puede ser buena Le pega con la surda Y da raga Para controlar esa pelota Yuna lo está sufriendo Porque ya temprano en el partido Van abajo 2 a 0 Esto Una situación que Pues no es común Para las Santas Y menos en el arranque De este split Así es que por eso Yuna vemos con cara De sufrimiento De estrés Aunque esté en Marbella Se puede estresar Si, 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 si Totalmente de acuerdo Por cierto Para todos aquellos Espe está por entrar también No se va a tardar ya En ingresar La presidenta del equipo De Limpurante United Simplemente en breves momentos Vamos a estar teniéndolas Bueno, teniéndola La señorita En la transmisión La controla El equipo de Limpurante Vamos a ver que pasa La tiene Brittany Brittany que la deje En la banda derecha Muy bombeado el pase La quieren devolver a Brittany Pero no puede La recupera El equipo de las Santas Por ahora la controla Mucha calidad Por parte del equipo De Yuna Clark La sigue controlando otra vez Es Olimpo Las rebata en la mitad De la cancha Y deja que la posición Sea para el equipo Justamente de las Diosas Del Olimpo Por ahora El centro que fue bueno No, termina pegando Desde banda derecha Roxana Torres No conseguía Al menos una buena definición Dice Edgardo Saludos hasta El Salvador Y dice mi tocayo Juan Carlos Hola, no saludáis A los españoles Que estamos viendo Saludos hasta España Ya es tarde por allá Pero gracias por acompañarnos Que ya los queremos tener Algún día otra vez Acá por México Justamente Ahora que tenemos también Varias presidentas Y presidentas Bueno, presidentas Sobre todo que han venido De allá como Yuna En este caso Tranquila Yuna Falta mucho tiempo Yuna No te pongas triste Falta todavía Todo un segundo tiempo Yuna Apenas estamos empezando Falten armas secretas Falta todo el tiempo Tú tranquila Yuna Tú tranquila Ya Ya vas a tener la oportunidad Valentina Franco Que por ahora No podía conseguir Absolutamente nada Va a ser lateral A ver Creo que las Santas Tienen el talento Suficiente Para darle la vuelta A este marcador Lo hemos visto Ya en los primeros dos partidos Tienen calidad Tienen además Un buen fútbol En conjunto Y hay mucho Mucho tiempo Todavía por delante Así es que Este 2-0 Lo terminaba pegando Justamente Samantha Martínez De mitad de cancha Fue un buen pegue Más la puntería Termina siendo Hacia el medio Es que a ver Ambicioso, ¿no? Sí, ambicioso Ambicioso Me atrevo a decir Que no fue La mejor definición De todas A ver Al fin y al cabo Creo que el punto débil Del equipo de las Santas Es el escalado Que lo hemos visto De hecho Es en lo que flaquearon Totalmente Pero Justamente Más allá del escalado Luego en el partido Suelen interactuar Muy bien colectivamente De hecho A partir del 7 contra 7 Ya la vemos Bastante Bastante bien paradas Ahora va Va a entrar Espe Ojo, eh Que ahí viene Espe Va a entrar Espe Que anda de mis tierras También Espe Allá en Argentina Así que le mandamos Un saludo a Espe Ahora cuando Termine ingresando La presidenta de Olimpo Tendremos la oportunidad De hablar con ella Le va a pegar Castañeda Esa pelota Con la zurda Castañeda Le va a pegar Castañeda Me deja en espera Castañeda Castañeda Gol Gol La zurda mágica Que aparece Bendecida la Santa Santa Castañeda Que la hizo Un tiro libre impresionante De la mitad de concho Y la clava en el primer ángulo Que dio Juan Carlos Segundo gol Para Leslie Castañeda En lo que va de este speed Que forma de pegarle a la pelota Con muchísima calidad Va bien colocado Y con potencia Que es la combinación letal Para que esto se ponga Dos por uno Ya lo decíamos Las Santas Tienen el talento suficiente Para darle la vuelta A este marcador Y ya marcaron la pauta De que esto no está Para nada definida Por cierto A ver que dice Esper ahorita que se conecte Le cambió la cara Y una clar completamente Con este gol de Castañeda Ahora una sonrisa De oreja Oreja tiene la presidenta De las Santas A ver si es que pueden Hacerla sonreír un poquito más Siente que deja el pase En la mitad de la cancha Juego con esto La controla muy bien El equipo de las Santas La arrebató La quiere dejar en la mitad No lo puede conseguir Le termina pegando La controla otra vez El equipo de las griegas Quiere intentar De jugarla en el lateral Pero se le termina yendo La bocha de la cancha Y va a ser directamente Para el equipo De las Santas Mi querido Juan Carlos Hoycho la increíble marca De deporte Que ha diseñado Las equipaciones de la Queens League Son súper bonitas Cómodas y perfectas Para cualquier tipo de jugadora Además hoycho tiene colecciones Para muchísimos deportes Fitness, yoga, pilates, running Y ahora en invierno Hasta paresquear Y si te encanta entrenar No te olvides de descargar Su app gratuita Hoycho Training Donde puedes entrenar Donde quieras Y cuando quieras Qué lindo que es Hoycho Que también Que nos dieron unos uniformes Comodísimos Juanca Muy bonitos Los uniformes que nos han dado Ojo a esto Le tenía pegando Y ahí, 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 ahí Y ahí, ahí, ahí Y ahí, ahí, ahí Las Santas Intentando otra vez Bué El golpe que le había pegado El equipo de Las Santas No terminaba consiguiendo Justamente Espe ya se encuentra Con nosotros Y con la Cobra Justamente ahora vamos a tener La oportunidad Para hablar con ellos Es Olimpo Que quiere intentar Hacer lo posible La Cobra Un tipazo la Cobra Otro de los influencers Le mandamos un saludito De acá A Espey a la Cobra Que conocido mundialmente Por su Bué Tipazo la Cobra Vamos a ver qué pasa Señores y señores Termina mandando Hacia la banda derecha No lo puede conseguir Y la pelota que está Hacia afuera Bien, está bien Para que llegue Sam Sí, está Esto va bien Esto te extrañamos por acá Va directo Como banda izquierda Carla Carla, jugamos con dos Le va a pegar esa pelota Sin difierras De Olimpo United Sydney La termina mandando Hacia adelante Ojo con esto No lo puede conseguir Verónica y Darraga Para controlar Ah, por cierto Hablando de la Cobra Crystal Molli juega A las 7 hoy Con Persas justamente Va a jugar un poquito Más tarde Me imagino que también Va a estar apoyando Justamente la Cobra Al equipo de Persas Aparte de Olimpo United ¿Quiere que Molli gané? No, solo me apoya a mí Solo apoya a Olimpo Solo apoya a Efe Solo apoya a Olimpo Habla, habla Se te escucha Un saludo Para toda la gente Vamos a Río Viejo Un saludito Cobra Un saludito Acá desde México A ver si algún día Te venís a dar una vuelta Acá Cobra Ya con Olimpo United Ya que estás por ahí Vamos a ver Que pasa Cita Que la controla Santa Cita Ahora sí Otra vez Es el equipo de Olimpo Que la vuelve A recuperar A recuperar la pelota Se termina yendo Justamente Hacia lateral Va a ser lateral Va a ser lateral De Colombia Fuerte abrazo A Colombia Parceros Saluditos A los parceros Ahí Justamente Que recordamos A Manuel Barrera Vaquero Le mandamos un saludito A Manuel Barrera Vaquero También Otro de nuestros compañeros Que han estado por acá Vamos a ver que pasa La señorita Figueroa La termina dejando Allá atrás Ay que pase Con qué talento Con qué clase Juega el equipo de Olimpo La Santas que la mantiene Ojo con esto Valentina Franco La intenta de controlar Valentina Franco La pisa en contra del equipo de Olimpo Santas Que está intentando de mantenerla Sale Brittany Cardenas Brittany Ay, 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 ay Falta para el equipo de Olimpo United lo cobra el colegiado Va a ser Tiro libre Muy cerca Desde el arco Lo que hizo Castañeda Lo puede repetir el equipo de Olimpo Sí, ahora va para el otro lado Pero sí, me parece que Franco Llega un poquito tarde Esa pelota Se marca falta Reclama Que ella A su discreción A su punto de vista No era falta Pero al final de cuentas Me parece que sí Es una falta clara No para tarjeta evidentemente Pero desde ahí se va a cobrar Yuna está súper seria Está Yuna Clark Que está pasándola un poco mal Vamos a ver qué pasa por ahora También El partido de todas maneras Como decimos Juanca Está para cualquiera de los dos equipos Correcto Aún nos dice saludos Desde Nicaragua Fuerte abrazo Hasta Nicaragua también Vamos a ver Señores y señores Le va a pegar Le va a pegar ¡Olimpo! ¡Gol! Se equivoca Fue en propia puerta Por las santas ¡Tres a uno Para Olimpo! Termina siendo un golazo Por parte de Olimpo United El desvío Me parece que es Lucero Zavala Quien termina por desviar la pelota No me parece Que llevara trayectoria de gol Pero Obviamente Con ese desvío Es otra historia Y ya está Olimpo United 3 por 1 Pero va a necesitar más El equipo de ESPE Para ganar este partido Porque Santas Las santas son bravísimas La juega el equipo de Olimpo United Otra vez La controla En el lateral Carla que no puede Vuela La termina levantando No lo consigue Se la quiere dejar a Brittany Cardenas No puede hacer lo posible Termina interviniendo El equipo de la Santa Va a ser lateral Para el equipo de Olimpo United Sabes que hemos visto también En esta tercera jornada Ya de arranque Los equipos están mucho más adaptados Las jugadoras se ven más en ritmo Y creo que el nivel Lo hemos visto En los 16 minutos Ya ha aumentado La verdad es que sí La verdad es que Está empezando a aumentar Cada vez más La intensidad De este partidazo Que estamos teniendo acá En la Universidad Intercontinental Justamente En la UIC Aquí en Ciudad de México Vamos a ver qué pasa La juega el equipo de las Santas La quiere controlar Pero esa pelota Termina siendo desviada Va a ser lateral Para el equipo de Olimpo United Juanca Nos acercamos al momento Del dado Y me parece que Ha sido un partido Muy parejo Un partido En el que las Santas Por momentos Han dominado La posición de la pelota Pero no han tenido Esa última jugada Que marque la diferencia Para Acortar la distancia Ojo con esto Valentina Franco En mitad de cancha Va a terminar dejando hacia atrás Brittany Cardenas Que se la termina robando Y nos vamos a lateral Completamente No lo puede conseguir Va a ser Saque de banda Para el equipo de las Santas La termina jugando Rapidísimo Y no podía conseguir mucho Justamente Fátima Alonso Del equipo de la Santa Fútbol Club Dice Alex Landa Ya se me hizo costumbre El sábado Ver Queens League Y domingo Queens League Tercera semana Viéndolos Un saludo desde Atlanta Te mandamos un abrazo Juan Carlos Y Marquitos Gracias Gracias por tu preferencia Y tu lealtad Te amamos Me encanta que hay mucha gente En el chat Que reconoce a la Cobra Por su icónico grito La verdad Es algo increíble Claramente también a Espeno Que en este caso Está como presidenta de Olimpo Que viene muy bien El equipo de Olimpo Quiere intentar otra vez Otra victoria más Viene bastante Bastante bien Justamente El equipo de las Diosas Ojo con esto Santas que la termina jugando La rebata en la mitad de la cancha Esa pelota que termina abandonando Va a ser lateral Empiezo a ver ciertas caras De desesperación En el equipo De las Santas De repente Ahí ya empiezo a ver Algunos gestos de desesperación Pero falta mucho No puede pasar eso Se nos acerca la hora Del dado 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 Señoras y señores Alguien se está preparando En el dado Y ahora sí Minuto 18 En el dado Tenemos Al señor Paletita Esqueda Mi querido Juan Carlos Así es Vamos a ver Con qué sale Del dado Enrique El paleta Esqueda Mi pronóstico es Tres Dijo tres El TT de peluche Caligari Va a tirar el dado ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Salió Queens! ¡Salió Queens! Paletita Casi, casi Va a ser uno Versus uno Con arquera En este caso Y para todos aquellos Que sepan Qué es lo que pasa En este caso Juan Carlos Es correcto Así es que Uno contra uno Con arquera ¿Cuál son las reglas? Para mí Me parece La faceta Más divertida De todas Sí, sí, sí Entre el uno contra uno Con arqueras Que no pueden salir del área Y el uno contra uno Sin arqueras De las mejores facetas Ahora sí Mandamos un saludo Son unos pipas Efe y la Cobra Y Yuna Son unos pipas Como los queremos mucho Vamos a ver Señores y señores Ahora sí Vamos A salir En estos últimos Dos minutos De este Primer tiempo Empezamos Con este uno Versus uno Con Portera Sale jugando rápido El equipo de Olipo Sin embargo Carla Rodríguez La quería recuperar La controla Ahora sí Justamente Sara Figueroa Del equipo de Olipo Quiere intentar demarcar Figueroa 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 La pelota Que se va por el lateral Es para el equipo Vale, vale, vale Creo que las Santas Tienen que aprovechar Este momento Para poder acercarse En el marcador De cara al segundo tiempo Se abren buenas oportunidades Montero A T-City Montero 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 Gol 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 Cántalo 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 Gol Lazo Por parte de las Santas Emilia siendo 2 a 3 Un pequeño rebote Y una mano Que por punto No ataja el equipo de Olimpo Pero es un 3 a 2 Para el equipo de las Santas Dice Juna Se remonta Y es que si Es tan cerca Insisto Hay mucho talento Por parte de las Santas Pero también De Olimpo de United Partido cerrado Y partido muy disputado Juegazo Dana García Para intentar El equipo de las Santas No lo puede conseguir Dana para pegarle Dana para un lado Dana para el otro La pisa Dana La pisa La pisa Inventa Pero no puede Llegar Inventar el gol Va a ser saque de arco Para el equipo de las Santas Otra vez Con ustedes Y de Raga No frenamos Va Abrazos hasta Tijuana Nos mandan saludos Desde la frontera de México Con Estados Unidos Abrazos a Tijuana Tengo ganas Vamos a ver que pasa En este momento La mantiene La señorita Daniela Ramírez Se la termina Rebatando el equipo de Olimpo O con esto Es el 1 vs 1 La intenta descontrolar El empuje atrás Que no puede llegar A conseguir Gol 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 Lo hace Olimpo 4 a 2 Señoras y señores Lo hizo Olimpo United Dos goles de diferencia Entre las Santas Juan Carlos Una locura Así es Qué buena Qué buenos dos minutos Hemos tenido Pero me parece Que le tienen que meter Prisa a las Santas Para cortar el marcador E irse con Menos Desventaja Se me hace que Picaron un botón equivocado Sin querer Sin querer Termina jugando El equipo de las Santas Le termina pegando No lo pudo conseguir Justamente Carla Rodríguez Terminada esa pelota Fuera Y la va a jugar Figue Dice Fred Joe Star No te acabes nunca Quince Me va a dar crisis existencial Cuando esto se termine A mí también A mí me va a dar una crisis Existencial fuertísima En el parón que hubo Antes de que empecemos Rox Torres Se se cae encima Carla Rodríguez Rox, 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 Rox Rox, Rox La va a conseguir Ojo con esto La señorita Carla Rodríguez Está intentando irse A la banda derecha No lo puede conseguir Rox Torres que la recupera Y la termina jugando Con Cindy Figueroa El tiempo que se va a terminar En cualquier momento La tiene Rox Torres La puede conseguir Rox Rox La intenta Pero Ahora sí Señoras Sí, señores Se termina El primer tiempo Mi querido Juan Carlos Nos vamos a ir aditito Con los presidentes Espe la Cobra Que nos ven desde Argentina Les mandamos saludos Allá A mis compas ¿Cómo están? ¿Cómo están viendo este partido? 4 a 2 ¿Qué tal? Martíazo La verdad es una opinión El equipo de Espe Un equipo serio Un equipo trabajado Un buen amigo Merecido Juan Roto Vamos bien Vamos ahí bien Yo lo siento chicos Por haber entrado tarde No estoy pudiendo ni estimear Y el evento que sí va a hacer Al final Por varios temas No se ha podido hacer Pero tenemos a la Cobrita Acompañando un rato Así que contenta Porque las chicas Creo que Entendieron muy bien El mensaje De todo lo que llevamos Trabajando esta semana Así que bueno Hola Yuna por cierto Hola ¿Qué tal? Qué bien Que se tiene también ahí Un poco de Un buen micro este Que el micro estaba Un poco difícil Pero ¿No se escucha muy bien o qué? Sí Quizás se escucha Muy bien No lo sé Por otro lado Por otro lado Mi querida Yuna Este Tu equipo nos ha demostrado Que tiene el talento Para revertir esta situación Justamente Sí Se nos está complicando Yo les he pedido Que no me hagan sufrir Pero me están haciendo Sufrir mucho Remontar Me muero Y nada Espe quería decirle Que ya te he visto Besar a otras presidentas Así que ¿Cómo? Sí ¿Cómo? Espe reparte amor ¿Cómo? Se acabó Que espe reparte amor Dice por ahí ¿Qué pasa? Que ha dicho que voy Ha dicho que voy Que soy una de otras presidentas Y no fui chocerosa ¡Opa! Que vas a Que vas a Varias bandas Que vas a varias bandas No me busques más No te voy a responder No me entero bien Pero bueno Sí, sí Hazte la loca Celos por parte Y una vez Se me hace que haya ahí Celito Está bien Está bien Aquí hay mucho amor En esta Esta Queens League 8 Repartimos amor Y besos para todos lados Y este En el partido pasado Por si no saben El Olimpa Y un aire Contra Raniza Bueno pues hubo ahí Un besito Sí, sí Que se hizo viral Entre Espe y Alana En todo el campo Fue para cerrar bien el partido Sí Más bien para abrirlo Y después todos Queremos empezar con todos Qué rico Vamos a ver Vamos a empezar Este segundo tiempo Con ustedes Tanto el equipo de las santas Como el equipo De Olimpo Y ojo Porque Olimpo Pide ya rápido El arma secreta Me parece que puede ser Jugador estrella Vamos a ver qué pasa La contra un Olimpo Sale jugando Detiene a Rox Torres Rox Torres contra tres Intenta por la banda derecha La marcan entre dos Llegaba Fata para intentar Interrumpirla No lo podía conseguir Amagaba por ahí La señorita Carla Vargas Y se la quieren intentar Desacar el aspecto La que mantenía la posición No, la que quería intentar De molestar al equipo De Olimpo United La tiene Vargas todavía La manda hacia la banda Y va a ser Lateral Para el equipo de las santas Pero antes nos vamos Con el arma secreta Mi querido Juanca A ver La habían picado Desde el primer tiempo Pero vamos a ver Ahora sí Qué saca Pues evidentemente Es algo que se puede prolongar Hasta el minuto 38 Jugador estrella Yo creo Es la más obvia Cuando se juega Así de temprano En el segundo tiempo A ver Sí ¿Qué número va a ser? Va a ser Roxana El número Hoy no recuerdo cuál es 11 Ok Ahí tenemos Perdón, perdón, perdón 21 Ah, perfecto Jugador estrella Para la número 21 De Olimpo Y al final Roxana Torres Va a ser La jugadora estrella Me parece una buena decisión Ya con Con goles En esta En este split Una de las goleadoras De este equipo Así es que Las posibilidades De que te anote Pues son amplias ¿No? Sí, sí, sí Entre Roxana Y Britán Y Cárdenas Me hubiera Me hubiera dicho Que hubiera sido Una gran Gran posibilidad Para el equipo Justamente de Olimpo Para todos aquellos Que no sepan Qué significa Jugador estrella Es que justamente La jugadora Roxana Torres Tiene la posibilidad De meter un gol Y que ese gol Venga doble Hasta el minuto 38 Justamente Es un solo gol Que puede valer Por dos Exacto Hasta el 38 O hasta que meta gol O hasta que meta gol Exactamente Vamos a ver qué pasa Castañeda Que termina pegando La zurda de Castañeda Termina abandonando El campo Va a ser saque de arco Para el equipo Olimpo United Con ustedes Cindy Figueroa Por cierto En el chat Están muy ansiosos Con que la cobra Haga su grito Juego Sí, sí, sí En el chat Están pidiendo El bueh de la cobra A ver si lo podemos Tener más adelante Va a sacar La pelota Figueroa La termina dejando Hacia adelante No lo puede conseguir El equipo Olimpo United Que todavía La controla Olimpo La posesión En la mitad De la cancha Ay, 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 ay Esa patadita Terminaba impactando Va a ser falta Para el equipo De las Santas Muy cerca De la mitad De la cancha Se queja Espe También protesta Ayuna Las Santas Tienen que Me parece Empezar A aumentar El ritmo De juego Y empezar A tocar La pelota Un poquito Más rápido Y presionar A Olimpo United No quieren llegar A la recta final Del partido Con una desventaja De dos goles Señoritas Están por el área Fátima Alonso Fato Se encuentra Castañeda También Autor del gol De tiro libre Que también vimos Hace un rato Fato Uy Termina haciendo el reboto Lo termina pegando A la arquera Va a ser Para el equipo De Olimpo United Lo puede conseguir Me parece que esa patadita Fue directo A la mano de la arquera Claramente fue sin querer ¿No? Ay, la bebe Sí, sí le patea Sí, es involuntario Las manos Sí, pero cuando ya la tiempo Me parece que es por parte De Valentina Franco Sí, Valentina Franco Fue la que intenta llegar Ahí a la pelota Y ahí se duele La guardameta Sí Me dolió hasta a mí Me dolió hasta a mí Te digo Mi querido Juanca Sí, ahí están ya teniendo A Cindy Que por cierto Sí Vamos a poder ver Más polémica ¿Cómo? ¿Cómo así, Juanca? Más retos ¿Cómo así, Juanca? Todo esto en tercer tiempo Lunes 18 horas Horas de México Aprovechamos también Porque hay arma secreta Por parte de la Santa Señores Tenemos arma secreta Que vamos a verla Luego de reanudar el juego Claramente vamos a reanudar Y cuando la pelota Se vuelva a ir Ahí vamos a ver La arma secreta Del equipo de las Santas La va a jugar Figueroa La deja hacia adelante La quiere controlar La delantera Del equipo de Olimpo Para el equipo de Olimpo Con ustedes La termina sacando Justamente La señorita Paula Pero antes Vamos a la arma secreta Dicen Insisten, eh Yo creo que al final Del partido La cobra se tiene que aventar Sí Al final del partido La cobra Espe Ahí dile Pásale el recado Mientras que vemos El arma Penalti Para la Santa Y como diría La cobra Y una A prueba Reza Para que ese penal Se meta Porque con esto Se pondría Muy bueno El final del partido Que por cierto Juanca Veo mucha fanática Del equipo de las Santas En la tribuna ¿Eh? ¿Dónde está La fanática De las Santas? Por allá anda Por allá anda Justamente Las agarré Medio dormidas En la fanática De las Santas Después Les aviso Después les voy a Volver a preguntar ¿Eh? Le va a pegar Valentina Franco La número 10 Del equipo De las Santas Valentina Para pegarle Contra Figueroa Valentina 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 le pega con potencia colocado y de esta forma se acerca en el marcador Valentina Franco insisto, es la jugadora detonante la jugadora diferente para las Santas y está levantando la mano e indicando el porqué es esta futbolista que marca diferencia se pone lindo el partido en este 4 a 3, a un gol de diferencia mi buen Juanca se pone bastante lindo, las Santas que por ahora están intentando justamente recuperar el marcador, Fato que la controla en la mitad de la cancha se la quiere dejar a Castañeda, pero aguanta Rox Torres, la recupera y la termina mandando hacia adelante para jugarla justamente con la señorita Adriana Loeza, pero esa pelota termina abandonando el capo del juego, la juega de Castañeda Castañeda, Castañeda termina mandando la pelota completamente afuera lateral para el equipo limpo cerrado el partido muy interesante muy vamos a ver en esta recta final ojo, Ebe calentando la gargantita porque se me hace que los decibeles van a aumentar yo estoy completamente de acuerdo con vos, Juanca vamos a ver que pase la tela que fue buena y ahí, 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 ahí podía ser buena interrupción sin embargo sale jugar el equipo de las Santas por la banda derecha la dejan con Fato en la mitad de la cancha Fato que la quiere jugar en profundidad no se entendieron con Valentina Franco no hubo comunicación la pelota de Andona al campo del juego y nos vamos directamente te encargo otra vez saque Arco para el equipo limpo Cindy Figueroa es la que se encarga de este saque sale rápido Cindy la termina dejando hacia adelante ojo con esto la consigue el equipo limpo mantiene la posición en la mitad de la cancha en la banda izquierda la pelota que se termina yendo lateral para el equipo de las Santas es una alegría por lo menos Fato 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 querida Fato esa pelota que pasa cerca del arco va a ser córner me parece no va a ser saque de arco para el equipo limpo United que hubiera sido tan bonita que bueno que buen remate por parte de Fato muy cerca de ese arco muy fuerte también por parte de de Fato que la verdad tiene una zurda increíble vamos a ver que pasa a la juega del equipo limpo United Champagne Champagne juego Champagne por parte de Olimpo falta para el equipo de Olimpo muy cerca del área pide la amarilla pide tarjeta termina cayéndose justamente la jugadora Ruby Gómez que se encuentra dañada al parecer no está pidiendo cambio es la rodilla me parece que se le traba ay ay o le traba o pisa mal en el si mirá aquí se va a ver ah la parte posterior de la pierna izquierda de Rubia ahí va enfilada hacia la puntería y se duele se duele y una que dice que se cayó sola justamente ya no movemos balón y una que dice que se cayó sola después le preguntaremos por esta jugada que puede ser un poco polémica por cierto Isainaba Oficial dice saludos ese es un pango sin falta viendo la Queens vamos este vamos Olimpo nos dice ah bueno mucha hinchada por parte de Olimpo también en el chat de YouTube vamos a ver qué pasa mira esto ojo las santas las santas están en la tribuna le va a pegar Olimpo es tan loca Rocks qué rematazo lo hizo Rocks Torres un pelotazo increíble palo de adentro golazo de Rocks Torres qué locura lo que hizo qué tiro libre y qué pegó mi querido Juan Carlos qué estoy viendo qué par de golazos hemos visto desde el balón parado o tres golazos ya la quiere jugar rápido Brittany Brittany Cárdenas no lo puede conseguir pero por poquísimo qué locura qué locura cómo le pegó la jugadora justamente de señorita Rocks Torres qué estrazo le pegó Juan Carlos no no y aparte se estrella en el posto y se mete es un golazo qué forma de pegarle al balón Rubi Gómez que no puede con el control Castañeda que se la deja rapidísimo justamente a Fato Fato que le pega muy ambiciosa por parte de Fato termina esa plata era buena la idea sí, era buena era buena pero siento que con un poquito más de elevación la pelota Cindy Figueroa para el Sacri Darko sí, sí, sí lo estamos Epa ¿qué pasó? me parece amarilla por favor por hacer tiempo ¿no? cuando fue la falta te dije por favor se va a tener que retirar dos minutos la arquera de Olympu United no se tarda nada Figueroa va a tener que entrar justamente por ella Daniela La Bastida cambia por cambia por Dani ahí están los cambios que se están haciendo por esta tarjeta amarilla así tiene que salir evidentemente la jugadora dos minutos y al terminar esos dos minutos ya puede volver a jugar a diferencia que cuando la expulsan ahí sí no puede volver a jugar evidentemente sí, fue por tiempo fue por tiempo que expulsaron a la jugadora justamente de Olimpo ahí veo las caras de desconcierto por parte de Espe justamente fue por tiempo que la terminaban echando dos minutos con esa tarjeta amarilla y bueno entra La Bastida en su caso la otra portera suplente del equipo de Olympu United sale jugando el equipo de las Santas Castañeda por la banda izquierda la señorita Chao que la estaba esperando justamente también por la misma banda Valentina Franco ahí hay Valentina Franco el colectivo que termina pasando Bondi lleno Fato que la controla no la puede controlar mucho Valentina contra Rubi y por ahora termina siendo pelota del equipo de Olympu la revienta Castañeda que la recibe de pecho le pega a Castañeda hasta la Virgen de la Santa mirá están todas las Santas allá en la tribuna le mandamos un saludo a las Santas que hasta se trajeron el hábito de monja un poco más caray vamos a ver se sienten aires místicos si 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 en esta en el domo totalmente trajiste tu biblia hoy Juanca si para rezar después vamos a ver que pasa señores y señores la Santa que la quiere controlar chao que nos llegaba la pelota termina abandonando el campo va a ser saquearco para el equipo de Olimpo últimos 10 minutos creo que va a acabar muy bueno esto porque además las Santas están empezando a poner contra las cuerdas o más bien aventar a las de Olimpo y un aires contra su portería sigue jugando la Santa vamos a ver que pasa la controla la termina pegando la pelota que termina abandonando el campo de juego casi casi que vea la gol del equipo de las Santas justamente sale jugando Cindy Figueroa dicen que en el chat que no es amarilla bueno la justificación para la tarjeta amarilla es por hacer tiempo eso es lo que dijo el colegiado correcto de este partido Castañeda la controla Castañeda la deja hacia la banda izquierda Castañeda con la Santa Chao la controla con ustedes Carla para pegarla hoy 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 no lo puede conseguir Chao que se acerca rapidísimo Chao la han batido no lo podía hacer justamente Lucero Zavala era la que le pegaba y termina siendo de la arquera ahora si Zavala otra vez para interrumpir Chao para recibir la termina dejándose atrás con Valentina Franco Valentina Franco que la controla Franco 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 Valentina que intentaba pegar pero no lo podía conseguir otra vez vamos a ver que pasa la Santa con la posición Castañeda hacia un lado la deja hacia Valentina una vez más tiene cita adelante no la termina viendo la pelota que termina ahora siendo para el equipo de la Limpuray de Británica Ardenas que la quiere controlar no lo consigue quieren eludir a la marca Zavala era la que la mantenía con Chao querían conseguir pero va a hacer falta para la Santa Yuna lo está viviendo al límite Yuna está en estrés absoluto claro y es que de nada más pelotazo que termina en nada pero por muy cerca de la Santa que buena dona como Chao ahí escuchamos a Yuna decir pelotazo 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 porque no entran esas pelotas pero bueno vamos a ver queda tiempo queda tiempo esto no está definido muchísimo tiempo córner de la Santa córner rastro que no consigue absolutamente nada y sale a jugar el equipo de Olimpo la Santa que quiere intentar de interrumpir a Zavala Chao para recibirla la Santa que no pudo conseguir al menos recibir la pelota de buena manera Brittany Cardenas la deja con la pared increíble pared y no se terminan entendiendo el equipo de Olimpo y sale a jugar con ustedes el equipo de las Santas sale a jugar Castañeda más no termina consiguiendo la ventaja ¿qué es eso? ¿qué le ha dicho a mi Castañeda? hasta defendiendo a sus propias jugadoras juegan piedra papel o tijera que acabo de ver Zavala y si está jugando piedra papel o tijera para ver quien tiraba el tiro libre que increíble esto ojo eh que podría ser la primer derrota para las Santas Zavala Zavala para pegarle Zavala Mordán dice saludos Caster te mandamos un fuerte abrazo Mordán un abracito un abracito dice Hugo Manzano me voy a quedar hasta las 6 a.m viva España bien vamos a ver que viene allá que ya es claro ya es de a donde te mandamos el café vamos a ver qué pasa la controlaba Chao Castañeda queda ahora si queda la pelota vamos a ver qué hace Castañeda que la controla se va a hacer la banda izquierda Chao que la tiene la Santa la quiere intentar de controlar la pelota que abandona va a ser lateral para el equipo justamente de Olimpo Olimpo United se acerca el cierre de partido y esto se va a poner extraordinario vamos a ver qué pasa ahora sí la mantiene la Santa no la encontró lateral para el equipo de Olimpo United arroba arroba Olimpo 33 minutos llegamos de juego la controla Chao me parece que desde que se fue la cobra está teniendo más posición el equipo de la Santa que de Olimpo vamos a ver qué pasa por ahora Olimpo United quiere intentar de controlar la posición que es buena se va para Brittany Cárdenas 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 la controla en la cancha Cárdenas que le deje para atrás pero Chao que llega a todos lados XLR8 le dicen a Chao por lo rápida que es los que vieron vendidas lo van a tener yo ya vi a Jennifer Hermoso acomodándose en uno de los palcos presidenciales va a estar presente en el partido que sigue y pueden participar con vosotros con el hashtag Queen Jenny que grande la señorita Jennifer Hermoso que viene acá campeona del mundo justamente de fútbol femenil termina pegando esa pelota esa bocha que termina abandonando el campo de juego va a ser saque de arco para el equipo de la Santas y de Raga va a ser la que salió jugando rápido Valentina Franco para la recepción no pudo recibir esa pelota otra vez va a abandonar el campo de juego con ustedes la mantenía la bastida tenía la bastida la cámara del dron que hacen un gran trabajo imagínate que un día le pegue el nombre el que le pegue paga si si el que le pegue el dron lo va a tener que pagar pelotazo al dron y se acabó vamos a ver que pasa encima que tenemos el dron acá al lado pobrecito vamos a ver que pasa señores y señores por ahora Limpo la controla con esto chao creo que lo termina interrumpiendo va a hacer falta para el equipo de Limpo United muy cerca del área ojo con esto porque puede esto ser un 7 a 3 y creo que ahí ese 7 a 3 tranquila lo estoy bufando tranquila no me calles lo estoy bufando tranquila que dije 7 a 3 y me dijo callate me dijo que puede ser no mentira guapo va a pegarle el equipo no te pongan nervioso marquito no 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 yo profesionalismo ante todo profesionalismo ante todo le va a pegar Irene Velásquez Velásquez para pegarle de diestra Irene Velásquez Irene ahí termina con la barrera del equipo de las santas va a ser para el equipo de Limpo en la mitad de la cancha termina abandonando el campo esa pelota lateral para el equipo de las santas fútbol ¿dónde está la cobra? la gente quiere que haga bué encima me espían se fue la cobra me parece justamente pero por el otro lado vamos a ver qué pasa la controla Cindy Figueroa bien, ya juega atento ojo con esto que hasta tenida cita chao cita chao la pelota queda pelea el equipo de Limpo United cita chao cómo llega la santa la santa santa y va a ser lateral para el equipo justamente de conjunto de Jonas Clark la termina jugando Carla la controla en la mitad de la cancha la señorita chao la deja hacia la banda derecha ojo con esto facto que se la termina dejando a Carla Rodríguez Carla que la termina levantando de cucharita no termina llegando ojo ahora sí sale a jugar el equipo de Limpo United las dioses que quieren intentar conseguir el séptimo gol de esta jornada la controla de este lado Brittany Cardenas para un lado para el otro la bicicleta que fue muy buena por parte de Brittany otra vez la pared que termina siendo increíble sin voz te digo mi querido Juanca vamos a ver qué pasa la banda hacia adelante ojo con esto se equivoca Cita Cita que se equivoca ay 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 el remate que no termina siendo bueno pero por poco casi gol dice Fantasma saludos desde Ciudad Juárez fuerte abrazo para todos y en especial a los castes ¿qué crees? yo nací en Ciudad Juárez así es que fuerte abrazo hasta mis tierras hasta Chihuahua ¿sos de Ciudad Juárez? mi nombre Juanca correcto sí, cuando cae ahí yo soy de Buenos Aires excelente bueno, yo soy de Buenos Aires del otro lado completamente también como si fuera también como si Juárez estuviera al lado de Ciudad Juárez Juna ¿cómo estás? mal mal la verdad estoy jodida bueno pero falta todavía ESPE ¿cómo estás? ¿qué pasa? ¿me escucháis mejor ahora? sí estoy en un pasillo en un pabellón no sé tengo un evento delante no me entero de nada se están dando para acá estoy nerviosa ansiosa y todo el fútbol primero mi querida mi querida ESPE fútbol ¿qué dedica? he llegado tarde pero el fútbol ya qué dedicada ESPE que pase lo que pase esté en donde esté siempre pendiente el igual que Juna lo decíamos en la previa esté en donde esté hora que sea ahí hablando limpo Juanca disculpame que te interrumpa Juanca pero es que esto es una locura parece un partido de ping pong salen jugando Chao Castañeda para pegarle la sura de Castañeda ay 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 al final no 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 al final al final al final al final al final al final empezó que no había entrado que estaban pincelados que estaban pincelados que estaban pincelados remote de Castañeda llegamos al minuto 38 por 2 goles por 2 tenemos el 64 Juanca me vuelvo loco te dije que calentara la garganta porque esto se iba a poner espectacular tenemos un final perfecto gol doble las santas se tienen que ir con todo absolutamente todo hacia el frente para intentar empatar el partido y así no perder esa racha de partido sin perder venga rápido atentas y por parte de Olimpo ser muy cuidadosas muy cuidadosas porque está todo ahí al pilo al límite que minutos vamos a tener que locura que estamos viendo la gente de la tribuna a ver otra vez le voy a dar otra oportunidad a la fanaticada de las santas pero por favor quiero que griten cuando yo les diga ok a ver donde está la fanaticada de las santas vienen incidentales de 2-3-1 2-3-1 no me escucharon hay grillos más pica las dos no me escucharon Juanca es que sabes que tú crees que si hoy ya me pasó puede pasar puede pasar me voy a poner a llorar porque no me contestaron no mentira ahora sí señores ahora sí vamos a empezar con estos últimos dos minutos Juanca últimos dos minutos que pueden ser intensos ahora sí cómo le cambian las caras a las presidentas ahí al límite al límite qué locura un gol de las santas puede empatar el partido y un gol de olimpos puede ya extender mucho más el resultado ahora sí empezamos con los últimos dos minutos de este segundo tiempo mi querido Juan Carlos todo está del lado de las santas tienen que presionar y fútbol directo ataque directo vamos a ver qué hace la santa la termina jugando hacia arriba así tachado que la controla la santa chau justamente número 99 viene a intentar a jugar rápido por ahora Fato la controla la termina pegando Fato a ustedes que pueden ir a votar el MVP de este partido en el chat de Twitch dice homestydos dice un mensaje saludándonos a nosotros yo a homestydos oficial le digo gracias por escucharnos la controla el equipo de las santas Fato vamos a ver qué pasa la tiene ahora sí con ustedes olimpuraited la termina dejando hacia atrás saque arco para el equipo de las santas ya pueden votar sí por el MVP o la MVP del partido junto con Sandy a aquel lado sale jugando el equipo de las santas Castañeda que la controlaba ahora tiene Fato Fato que está buscando otro gol más Fato 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 el centro de Fato no termina siendo bueno va a ser saque arco para el equipo de Olympia United nos estamos acercando al final hay nervios por parte de las presidentas mi querido Juanca así es estamos ya en la recta final en los últimos minutos del partido fuerte abrazo a John FF que pide salud de los castes ahora sí la mantiene el equipo de las santas ahí Valentina Franco Valentina Franco termina interrumpiendo sale jugar rápido el equipo de Olympia United y ojo con esto la deja hacia atrás Espe que dice que no es Yuna que dice que sí es vamos a ver qué sucede ahora mismo Fato por ahora Fato Fato me va a salir ay 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 termina pegando de atrás saque arco por parte del equipo de Olympia United mi querido tiro de esquina marcar un tiro de esquina me parece que no se puede desesperar las santas no va a ser tiro de esquina por parte del equipo de las santas Valentina Franco Dani tiro de esquina Valentina Franco va a ser córner por parte de Valentina Franco córner raso ay 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 no termina encontrando el piecito cerca Juanca cerca cerca por nada le mete un pie y estaríamos hablando del empate dos minutos más de agregados para sufrir todavía más vamos a ver qué sucede sale jugando esa pelota que casi nos llega a nosotros terminada tocando el techo va a ser lateral para el equipo de las santas debido a que toca justamente uno de los se agregaron dos minutos se agregaron dos minutitos vamos a ver qué pasa sale jugando el equipo de Lippon ahí te la recupera en la mitad de la cancha Rubi sale jugando rapidísimo justamente Gómez la termina dejando y sale y sale el equipo de las santas se para el partido se para es que cayó mal con la cabeza me parece que azota con la cabeza hay falta de este lado correcto para santas pisa el balón y cae mal con la cabeza esperemos que esté bien el brazo la de Olimpo y ahí es cuando se golpea de hecho ahí justamente entraron rapidísimo asistirla si pisó más la pelota y el latigazo que da justamente si es falta correcto ah fue falta para el equipo de las santas justamente provocada por Olimpo United no solamente fue pisar la pelota sino que también fue falta Juanca si que bueno que Lendi ya se pudo incorporar sin ningún problema y a seguir jugando a esa pelota con ustedes le va a pegar Daniel Ramirez Ramirez le termina pegando de mitad de cancha no conseguía nada la señorita Chao quiere intentar deludir esa pelota que es el saque de banda del equipo de las santas ahora si la mantiene termina siendo el centro muy cerca el equipo de las santas Juanca me parece que se nos está acabando el tiempo y las oportunidades para santas empiezan a volver escasas que por cierto fuerte abrazo Álvaro Zapata Valero hasta Sevilla invítanos a Sevilla oh que lindo que ganas de ir a Sevilla como yo digo Sevilla sé que se hizo otra manera pero yo digo Sevilla pero que ganas de ir a a España un ratito vamos a ver Cita Chao que la termina dejando hacia adelante por ahora la controla el equipo Olimpo United puede venirse el gol de Olimpo tenemos por ahora un minuto 30 en el reloj le termina pegando ay 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 no termina siendo bueno se queda el copa del equipo de las santas que le quedan 30 segundos para hacer un milagro o para quedarse así sal sal Brittany sale Brittany sale jugando rápido Cita Chao se termina robando Brittany Cárdenas Brittany Cárdenas no lo puede conseguir y ahora es Carla Rodríguez que tiene que salir con el contrataque ojo con esto lo puede hacer Carla Rodríguez termina interrumpiendo Rubi ay 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 córner para el equipo de las santas que tiene que ser un milagro de este córner para conseguir el empate no se termina el partido se termina el partido se lo lleva el equipo de Olimpo por dos goles mi querido Juanca buen partido lo sufrió Espe lo sufrió Yuna primer derrota para las santas una victoria más para Olimpo United y así se va a ir reacomodando la tabla ya está calientito este split buen partido interesante terminó al límite terminó al filo pero para Olimpo United tres puntos tres puntos valiosísimos Espe y sigue sufrimiendo hasta el último momento de verdad no es para ir presente dentro de mí medio mal o sea me vuelvo a disculpar no es el que no es el que no haya de hecho mi querida Yuna veíamos también por ahí disconformidades con el arbitraje de este partido obviamente no es muy bien que no hayan dejado el córner o sea ni tan para el partido ahí a mitad de una jugada no entiendo nada no entiendo el porqué pero vale ok de todas maneras felicidades para para el equipo de Espe que en este caso ya empezó a arrancar la locomotora Espe gracias muchas gracias a nada saqueada o sea habéis encontrado este equipo lleváis dos victorias seguidas y suerte mucha suerte gracias gracias Espe por otro lado Yuna a no bajar los brazos van dos victorias ganadas en este caso una derrota pero no bajar los brazos Yuna porque va bien el equipo de las santas si va bien el equipo de las santas y yo creo que al principio nos ha ido bastante mal el partido pero después yo la sé que son muy bien creo que han habido muchos momentos que podrían haber sido gol mala suerte que no haya sido enhorabuena a este porque también tiene un equipo muy bueno y nada Muchísimas gracias Precisa ahora sí nosotros nos vamos con el MVP del partido Señorita grábese este nombre Leslie Castañeda MVP quiero que nos expliques rápido cuál fue el motivo el motivo o a quién le dedicas este partido Mira primeramente siempre a Dios a mis papás que están presentes y a una personita en el cielo Diana González siempre va para ti ¿Cuáles fueron las últimas palabras que les dio Yuna previo al partido? Pues siempre nos motiva siempre nos dice que vamos por más que vamos por buen camino pero bueno pues siempre hay una primera vez ¿Y cómo describirías tus tiros libres? Una palabra Compromiso Compromiso y la verdad pasión por el fútbol ¿Algunas palabras que les quieras dar a tus compañeras pese al resultado? Pues siempre en el fútbol hay revancha siempre en el fútbol esto es un sub y baja y hay que aprender de todo siempre es una experiencia y hay que hacerlo siempre para aprender algo y pues bueno esto no se acaba aquí hay que seguir adelante ¿Y algún mensaje que le quieras dar a la familia a los amigos? Siempre agradecida siempre muy agradecida la verdad porque el apoyo es principal y nadie sería una persona si no es por todos los que están atrás de nosotros Muchas gracias Leslie regresamos con ustedes ¡Gracias! 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 Gracias!